¿Qué es lo más perjudicado? Estamos atados a compromisos que nosotros no podemos modificarlos. Para el partido de mañana, ¿qué puede decir? Vélez, mi equipo que mostró una recuperación en la última parte del campeonato y arrancó ganando ahora. Sí, siempre un equipo de temas me parece Vélez. Por más que haya habido un recambio en sus jugadores, creo que todos siguen manteniendo la misma línea que mantuvo Vélez estos últimos años y para tener en cuenta el repunte de ellos. Por eso suma atención para el partido de mañana y el del domingo. Gustavo, si hablo de la venta de Sabiola, de la posibilidad de que se vaya a Aymar, de otros jugadores, los jugadores que a lo mejor se van a quedar en River por un año, ¿empiezan a ver que este plantel se puede desmembrar y que a lo mejor los éxitos empiezan a irse? No, 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 los éxitos. Sí, los éxitos. Gracias.